¡Suscríbete al canal! ¡No hay líneas! ¡No hay líneas! ¡No tenemos Facebook! ¡Auxilio! No traigo la misma ropa porque estamos repitiendo una escena No es porque no tengo ropa Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino el día de hoy Esperemos terminar bien Se supone que vamos a Oaxaca Se supone que vamos a ir a Oaxaca Pero bueno, estamos muy optimistas y muy felices Vamos a ver cómo terminamos Pues ahorita llegamos a una salinas Yo creo que ya no se va a poder ver nada Pero vamos a entrar a una cueva donde almacenan la sal Y pues ahí vamos Nosotros venimos a depositar la sal Cuando la vendemos en algún rango Pues se hace y ya se entrega Pues esta es la botella Este es sal para ganado Este sal para ganado Este sal para ganado como la que estamos moviendo allá Sí Este ya es diferente Dame un segundo Ahí está Órale No, le digo por ejemplo aquí en Tehuacán Ve que hacen lo de la matanza Cada año en octubre matan cientos de chivos Y el proceso final es sacar el chito O sea la carne maciza Esa carne maciza la curan con sal Precisamente con sal de esta Que utilizamos para el ganado Y la gente no sabe pues Nada más la siente salada pero Pero es la sal que utilizamos nosotros para el ganado Con esa este, curan la El chito O sea la conservan con sal Y ya con todo lo demás se hacen en mole de caderas No, ajá Con los huesos En mole de caderas lo hacen con los huesos Aparte venden la cabeza, aparte venden las ubres Aparte hacen chicharrón Ahorita llegamos a un restaurante muy especial Porque elaboran muchas de las cosas con las diferentes tunitas Que tienen los diferentes cacos que hay en México Por ejemplo, se puede sacar la pitaya, el somonosle, el garambullo, la xiotilla Y con eso pueden hacer diferentes bebidas y hasta diferentes helados También en este restaurante preparan algunos platillos Con algunos insectitos Que están en estos cactuses Ya probé el agua Ya probé el agua de garambullo Y creo que me gustó más la La de garambullo No estoy muy segura pero saben súper frescas y ricas Y bueno, a ver si puedo probar un heladito ahorita Pues quiero presentarles Al creador de estos platillos maravillosos Estoy muy impresionada que se pueden hacer muchísimas cosas con las florecitas Y con los frutos de los cactuses Y aquí está el chef Antonio Y pues vamos a degustar una bebida muy rica ¿Cómo se llama? Garambullo Es la rutita de un cactus de aquí de la región de Santa Clara Y vamos a ver qué tal Salud Es súper dulce y también un poco agrio Ah sí, tiene un sabor agridulce Y yo le digo sabores del recién Sí, está muy buena De hecho son estas frutitas ¿no? Sí, estas que tenemos acá Miren Ese es el garambullo Es una atunita muy pequeña Lo chistoso de esta atuna es que esta no tiene espinas No tiene espinas Es pequeñita Y no tiene espinas Por ejemplo tenemos la giotilla Que es una fruta Que esa tiene unas como escamas Que la protegen Esta está totalmente limpia Lísita Y no tiene espinas Y es una atuna Es una fruta de una cactus Genial Me parece increíble Increíble El garambullo es probable Mmm Parece que está más agriante ¿Es verdad? Sí Ya en agua Sabe distinto Muchísimas gracias De nada De Malaya aprendí algo eh Amadu es que ¿Qué? Si no entiendes algo Amadu Además de Malayo Ellos hablaban tamil En Malasia se hablan varios idiomas Como cantonés Mandarín Y también inglés Porque antes Era una colonia británica Aprendí a decir buenos días Que es good morning Adiós Bah Gracias que es nandri Y muchas gracias que es rombenendri Como les había dicho en el primer capítulo No podíamos mostrar ni cerdo ni vaca Porque esto es contenido para musulmanes Pero nosotros no pudimos resistirnos A esta familia que era súper linda Y que nos invitó unas carnitas Acepto un taquito De salsa Un poquito de salsa Uy que rico se ve Pero un poquito No, no un poquito Poquitito nada más Esto para los dos Y después Nos fuimos a Oaxaca ¡Holi! Acabamos de llegar a Oaxaca Finalmente Es la una de la mañana Y pues bueno Así va a terminar el capítulo de hoy Mañana vamos a descubrir un poco más de Oaxaca Creo que nos vamos a quedar dos días Muchas gracias Y yo soy Kateri Síguenme en Instagram Suscríbanse Bye